Antes de iniciar entonces vamos a ir, que se yo, vamos a una nueva temática aquí en el centro antes de iniciar, no se si Juan Núñez estará de acuerdo, vamos a hacer una entrevista a nuestro Chompy, estamos por aquí, a lo que iniciamos tú sabes, ven acá Chompy, echa para acá, Chompy, ¿por qué tú dices que no? Ven acá, echa para acá, echa para acá Chompy, echa para acá, que lo pere, no ven, vamos para atrás para que te vea bien la gente aquí, ahí el Chompy, aunque eres tú que deberías estar sentado, siéntate, sí, porque esto es a los locos de Chompy, vamos a los locos Chompy, estamos en el parque dual, Chompy, señor, un colaborador, un, ah, ese es más que mi hermano, porque yo la gente que trabaja y se entrega por los proyectos, yo los amo, los quiero, los adoro y los aprecio, porque son gente que te muestra que tienen voluntad, Chompy, ¿cómo te sientes? Bien, bien, te entiendo, Chompy, ¿por qué tú tienes miedo al sentarte ahí? No miedo, sino que te da cosas, no, no me da nada, ¿por qué tú te doy por aquí? No, no, tú sabes que a mí no me da miedo, no, 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 tú sabes que a mí no me da miedo, no, 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 no Chompy, cuéntale a la gente, ¿quién es Chompy? Bueno, Chompy es un hijo de Bonap, que ama este pueblo y que está dispuesto a entregar todo, yo soy el productor musical, el artista, y nada colaborador en este proyecto, aquí se entro, para que la gente disfrute de algo diferente, así es, oye Chompy, ¿por qué la gente te dice Chompy cuando tú, señores, Israel Vizcaíno, Núñez, el Chompy? No, 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 no te cuesta mi nombre, de YouTube, pero tú sabes, esos son apodos que le ponen a uno en la infancia, y yo acá peleaba por eso, y nada, después tenía como un nombre, algo para representar mi carrera, y me dije vamos a ponernos Chompy, Chompy. Juan Núñez, Juan Núñez cada rato dice Chompy Vizca, y ese flow, ¿qué le pasa a Juan Núñez contigo? No, lo que pasa es que tú sabes que cada persona tiene un concepto diferente de lo que es de lo que la música, de lo que es la gente. por ejemplo yo hago música urbana y eso entonces una persona que me cree como que las personas que hacen música urbana tienen un perfil entonces yo represento eso a nivel de lectura y eso pero realmente ya lo que se trata de personal eso sí ya ya la cosa cambia porque yo realmente le demuestro a la persona que no es como la gente crece a los que seamos urbanos no quiere decir que ok tú dices que tu trabajo en la música urbana a mí me contan a uno de los más buenos y uno de los mejores productores que tiene borrado a nivel de música no sólo urbana cualquier tipo de música la hace música el color estudio que te estudió y habla de música el color estudio no es un proyecto que nace aquí en bonanza aproximadamente dos años como tú dices un estudio de grabación de grabación musical ahí se graba porque el tipo de música la gente que te interesaba lo puede seguir en las redes sociales como música el color estudio son que produce pero digo músico urbano porque sólo con más se hace allá ahora si tuvieras una bachata un merengue una salsa lo que tú quieras allá se hace ese tipo de música entonces nada estamos ahí para ofrecerle la mentalidad a la gente que le gusta cantar que se interesa por la música puede ir a acertarse y hacer su trabajo musical lo siento que la gente se quilla cuando yo hablo de calidad y música el color estudio cuando yo te la doy aquí digo el choppiel mejora y en el tema de masterización de música tú sientes lo mismo que yo lo que pasa hay gente que no te la baja no no siempre va para ser siempre eso siempre está pero si siempre 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 va a aparecer una gente que dice que es mejor que tú y eso y el que se considera el mejor que yo está bien porque eso eso es bueno realmente lo que buscamos competencia lo que buscamos es competencia porque eso me ayuda a mejorar si yo creo que tú eres mejor que yo yo voy a mejorar tú me entiendes para hacer lo que tú entonces yo creo que eso está bien a mí me gusta que hayan ellos porque realmente eso ayuda que yo crezco más que te motiva a introducirte en el mundo de la música yo bueno es una gran victoria pero resumo que se fue con mi abuela en paz descanso desde que yo estaba pequeño ella le gustaba que yo le cantara yo pequeño te hablo desde siete años seis años en ese tiempo había salido como mal que estaba bien en su buena con una canción que decía y yo le cantaba esa canción yo siempre le cantaba esa canción a ella entonces ya siempre me decía que yo desde pequeño tenía antes para la música ahí también todo sólo en una que era un productor de música pero yo tenía un detalle yo era un poquito disciplinado realmente él me daba clase y todo pero yo era indisciplinado entonces nada comencé a ver el artista grande como como se desenvolvía y fui adquiriendo disciplina fui adquiriendo respeto a lo que hago y ya todo veo como mi trabajo como mi pasión como mi vida como todo entonces de ahí nace ese deseo de hacer música pues con mi abuela realmente los mejores proyectos de música del color estudio y en esta chon y ahora mismo bueno todos los proyectos que se han hecho allá para mí son buenos porque ya todo le pongo el mismo amor a todo le pongo el mismo desempeño pero el proyecto que han trascendido uno más que otro por ejemplo ahí trabajamos nosotros con un árbol si yo trabajaba en una compañía musical pero ese es un logro que yo me puedo decir que fui yo que lo hice porque fui yo que trabajé en el tema entonces ese es uno de los mejores proyectos no de los mejores realmente sino de lo que más trascendido ahora mismo en lo que mi carrera pero nosotros también hemos trabajado con el botel con muchísimo artista urbano también hemos trabajado fachata con el clásico de aquí de de bonao muy buen artista y que te digo siempre seguimos trabajando y poniéndole mucho empeño a todos los que hacemos por eso no te puedo decir que tengo un proyecto mejor que otro porque a todos yo le pongo el mismo empeño cuáles son los artistas con lo que el chompuy ahora mismo está trabajando actualmente tenemos la britney esa es la artista estelar del estudio colaboración con jay de la voz de la voz mística que aquí ya tiene que conocerlo la gente porque se ha reconocido bien bien a nivel de música romántica y a mí entonces estos son artistas ahora mismo ahora mismo que trabajan de la mano con música del color estudio directo a nivel de atrás tenemos desenlaces raflo que es que son la artista ya que realmente son los chimosos como yo le digo a ser mi clan chicos y antoni que son la gente que representan a nivel de y la brega también son mis vídeos está pasando por algunas situaciones pero realmente estamos esperando vamos a cambiar de tema yo iba a hablar del género pero ya eso no nos interesa ahora hablamos de la cultura en bonao el apoyo que hay a los jóvenes de parte de las autoridades y a los proyectos como esto que van en disinterés verdad instituciones desinteresadas jóvenes como nosotros que estamos como tú no da ese apoyo de las autoridades a la cultura bueno eso realmente yo lo doctor nulo 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 totalmente porque porque aquí se se enfocan más como en prioridad a poner tt o cosas y ahí apoyan malo político principalmente a los empresarios y esa gente a apoyar un proyecto como éste realmente aquí no tenemos fines de lucro ni nada de eso pero es algo que si la autoridad de ser se interesara sería algo que crecería más y aportaría mucho a la cultura de bonao principalmente no y a la sociedad a la formación de los de cada ciudadano que se da asistir al parque duarte los sábados a las 7 de la noche si realmente aquí no 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 se está haciendo ese trabajo la autoridad deberían de tratar de integrarse en proyectos como este no que nosotros no integremos a ellos sino en mi interacción proyecto como éste porque este proyecto que suma mucho a lo que la cultura general en bonao porque esto no lo hace todo el mundo esto es un grupo de loquitos como uno diría como nosotros que no interesamos por él entonces la autoridad debería de ver esto como como algo que aporta a la sociedad una parte de desfocando no de este proyecto cultural y todo eso la juventud tú crees que recibe apoyo no la juventud no recibe apoyo a nivel de nada no me simplemente yo lamento decir esto pero aquí en bonao es uno de los sitios que hay menos gente de empleo aquí se vive de las remesas prácticamente porque aquí solamente lo que tiene mi persona por ella para que les piden sólo que pueden sustituir pero aquí hasta los trabajos realmente para un joven tan escaso entonces por eso yo no busco casi a nadie que yo veo en las calles que atracan o que hace eso no estoy a favor de los tratadores nada de eso pero que una de las opciones que hay realmente para salir adelante aquí en bonao no 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 para salir adelante sino el que yo opino o sea yo opinando lo que tú estás diciendo que quizás quizás esa es la opción que le dan porque no les dejan de otra si no hay cuenta de empleo y la que hay tienen muy poco mucho la persona realmente y entonces que te puedo decir si esta la opción que hay nadie va a morir un hijo que tenga ya son las siete y media vamos a empezar con epicentro pero dar un mensaje final que se dio a esos políticos a los empresarios de bonao que apoyen la cultura que no abandonen el joven a los políticos yo lo que le puedo decir es que los jóvenes son el futuro y si nosotros a la vez tenía razón si nosotros no atendemos los jóvenes o sea ustedes como autoridades lamentablemente el futuro está perdido porque no hay otra forma a los muchachos que están haciendo música que ven este proyecto señores no se extinta y otra cosa traten de hacer la cosa bien siempre siempre el camino de dios es bueno lo primero y otra cosa el camino correcto porque su mamá principalmente se siente mal cuando un hijo le sale mal entonces nada los políticos y a la autoridad de aquí de bonao vamos a apoyar a los jóvenes y a los jóvenes en un casero con muchas bendiciones para todos amén señores con nosotros ya que sabes y así damos inicio a este epicentro de mre oye oye de clásicos de mreño te gusta y así ya tú sabes señor esto fue el chomping no pero está bueno señor sí sí gracias ya tú sabes quédese ahí y vamos a disfrutar de este epicentro que inicia en breve no